...conocer el camino, Jesús no respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie más, Padre, sino, Padre, Palabra del Señor. Oremos, Dios Omnipotente escucha con bondad nuestras súplicas y bendice este vehículo con tu santo poder. Salva y defiende de todos los peligros a cuantos viajarán en él. Nos traece el camino de la salvación y consigne que practicando siempre lo que es bueno, con la ayuda de tu gracia, después de las vicisitudes en el camino de la vida, merezcan la alegría eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien.